Bienvenidos a la consagración total a Jesús por María, el método de 33 días por San Luis de Montfort y nos quedamos en que vamos a comenzar el primer día, hoy será el primer día de 33 y comienza así, no se adapten a los criterios de este mundo, día primero, oración, invocación al Espíritu Santo Acá vamos a invocar al Espíritu Santo juntos, pero voy a hacer un video que tenga la sola oración del Espíritu Santo para que en los demás días ustedes solitos vayan al video y lo recen, por ahora vamos a rezar juntos Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Señor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su buen consuelo Por Cristo nuestro Señor, Amén Los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios A que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Tal será su culto espiritual Y no se acomoden al mundo presente Antes bien, transformense mediante la renovación de su mente De forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios Lo bueno, lo agradable, lo perfecto San Luis María de Montfort Alma Pues lo que acabo de leer es Romanos 12, 1 al 2 San Luis María de Montfort Alma, tú que eres imagen viviente de Dios Génesis 1, 26 Y has sido rescatada con la sangre preciosa de Cristo 1 Pedro 1, 19 Dios quiere que te hagas santo como Él Mateo 5, 48 En esta vida y que participes en su gloria por la eternidad Tu verdadera vocación consiste en adquirir la santidad de Dios A ello debes orientar todos tus pensamientos, palabras y acciones Tus sufrimientos y las aspiraciones todas de tu vida De lo contrario, haces resistencia a Dios Por no realizar aquello para lo cual te ha creado y te conserva la vida Oh, qué obra tan maravillosa El polvo se vuelve luz La fealdad resplandor El pecado santidad La criatura se transforma en su creador Y el hombre en Dios Sí, qué obra tan maravillosa Lo repito Pero difícil en sí Más aún imposible Al ser humano abandonado a su fuerza Solo Dios con su gracia Y gracia abundante y exterior Extraordinaria Puede realizar con éxito semejante Empresa La creación del universo No es una obra maestra tan excelente como esta Pregunta Para ti ¿En qué consiste esta vocación a la santidad? ¿De qué habla San Luis de Montfort? Y ahora vamos a rezar esta oración Que se llama Oh Jesús, que vives en María Y también haré un video Con esta oración sola Para que puedan hacer referencia al video Cuando ustedes hagan la oración solos Oh Jesús, que vives en María Oh Jesús, que vives en María Ven a vivir en nosotros Tus siervos Con tu espíritu de santidad Con la plenitud de tus dones Con la perfección de tus caminos Con la realidad de tus virtudes Con la comunión de tus misterios Domina en nosotros sobre todo poder enemigo Por tu Espíritu Santo Para la gloria Del Padre Amén Y bueno Ahora les voy a pedir Que en la noche Aquí en el libro dice Oración de la noche Entonces vamos a leerlo Hoy Pero voy a hacer un video Para que ustedes hagan referencia Cuando lo tengan que ir a ver La pura oración sola Am sola Subtuom Bajo tu amparo Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Libranos de todo peligro Virgen gloriosa y bendita Amén Y acá vamos a terminar Y mañana continuaremos con el día 2 Que Dios los bendiga Y no olviden Viva Cristo Rey